Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando todos estos asuntos que tienen que ver, como les venimos diciendo, con la humanización de los animales. Queríamos comentar a Rafael si piensas que tenemos o no los suficientes conocimientos para tener mascotas en casa, independientemente de que sea un perro, un gato, un periquito o lo que sea. Yo creo que no. En un porcentaje muy elevado, la gente que tiene un animal en casa, volvemos a lo de antes, se cree que es un miembro más de la familia, que se le tiene mucho cariño, por supuesto, pero no está preparado para saber las necesidades animales que tiene, como ha dicho David, que tiene ese animal, de pienso, de alimentación, de cuidados, de su psicología. No estamos preparados. Beatriz, querías apuntar algo. Yo quería decir que lo que comentaba antes David es un poco la realidad que estamos un poquito ya cansados de comentar sobre el estado en el que se tienen los perros en casa y la vida que se les da, la gente normal. Nosotros desde Aspropeu, desde la asociación que represento, lo que pretendemos es acercar un poquito a la gente aquí en Guadalajara la cantidad de cosas que se pueden hacer con los perros, qué características tiene el perro como especie, qué es lo que necesita, qué tipo de relación se puede y es deseable tener con el perro. Yo misma, por ejemplo, luego me van a señalar por la calle, tuve mi perra Wendy, es una perra mestiza de 8 kilos y la tuve durante aproximadamente 6 años. Cuando yo me iba a trabajar la dejaba atada en la cocina, a la rinconera, por si yo me retrasaba, que no me hiciera pis o cualquier cosa. Entonces yo a mi perra la quería y era mi perrita peluche y desconocía por completo que yo pudiera tener algún tipo de comunicación con mi perro más allá de hacerle cariñitos, darle de comer, que ella venía corriendo a mí y era un poquillo pues el hecho de que parece que te tiene aprecio y no te exige nada y te da ese tipo de algo que necesitas en un momento dado. Por casualidad, buscando el nombre de un perro en internet, empecé a ver algo de educación, que los perros educan. Y digo, ¿eso qué es lo que es? Que los perros educan. Y empecé a ver, empecé a ver y claro, hay un mundo que aquí es totalmente desconocido y hay mucha gente como David, como José Antonio que está con nosotros, como un montón más que no les conozco todavía, pero espero conocerles, gente con formación, con preparación y que puede ofrecer a la cantidad de personas y de familias que tienen perros en Guadalajara pues otras posibilidades y otras actividades gratis. Quiero decir que el hecho de irte con tu perro al campo o de irte a determinada pista a practicar un montón de juegos o hacer olfato con tu perro, no te cuesta dinero, al perro le estimulas y trabajas una relación con el perro que estoy segura que hasta ahora mucha gente carece de esa relación con los perros. Es todo un mundo que aquí se desconoce. Nos preocupamos de educar al perro como apuntaba antes David o a una mascota cuando nos da un problema en el caso de una separación o cuando por ejemplo tenemos ante nosotros algún tipo de problema mayor como puede ser un perro agresivo. No, normalmente no. Desde que empecé a trabajar en el mundo del perro, en el mundo de la conducta, hace ya casi 19 años, mi intención de cara a los nuevos propietarios es hacer un plan preventivo, es decir, igual que hacemos a nivel sanitario, ponemos unas vacunas para intentar evitar llegar a tener una enfermedad cuya solución es mucho más costosa en el caso de que salga bien y que no tenga algún efecto secundario, a nivel de comportamiento nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que aquí estamos muy enfocados a lo contrario, parece que tenemos que ponernos en manos de un profesional de la conducta para cuando tenemos problemas de conducta. No para prevenirlos. Y es mucho más sencillo, mucho más económico, mucho más fácil y mucho más gratificante el ponernos en manos de un profesional al principio, decir, esto es lo que tengo y quiero llegar aquí con mi perro. Y es, como decía, todo es mucho más sencillo y es mucho más fácil y es mucho más gratificante el llegar a ese punto y no que cuando el cachorro llega a nuestra casa es como un punto en el infinito por el cual pueden pasar infinitas trayectorias, que son las posibles opciones de educación que tenemos. El problema está en que educamos o reforzamos, en muchos casos inconscientemente, pensamos que solamente cuenta la galletita que le hemos dado como un refuerzo positivo para ese perro, pero también cuando el perro se nos sube y nos pone las patitas en la pierna y le miramos y la acariciamos, eso es un refuerzo positivo, es decir, estás fomentando esa conducta. Mañana cuando pese 40 kilos y te lo haga o vayas con medias o el perro se haya manchado las patas, querrás que no lo haga. Entonces el planteamiento de un profesional es explicar qué estamos haciendo bien o qué podemos hacer mal en este momento y que nos puede traer consecuencias negativas al día de mañana. Hay razas o individuos que en cuanto tú los ves estás viendo que van a hacer un vínculo muy fuerte con el propietario, pero hay que medir dónde está, como dijo un sabio, no hay venenos sino dosis letales. Entonces si tú estás viendo que ese perro va a crear una hipervinculación con su propietario, es posible que si no genera otro tipo de virtudes como una estabilidad nerviosa, etc., y un tipo de trabajos para mover su psique a una psique un poquito más fuerte, ese perro el día de mañana mejor genera problemas de ansiedad por separación. Entonces de alguna manera hay que explicarle al propietario qué tipo de características tiene ese perro para que acopladas a su ritmo de vida el día de mañana no se conviertan, lo que son virtudes a lo mejor no se conviertan en inconvenientes y que no haga cierto tipo de cosas que a lo mejor otro perro que tuvo anteriormente o que tiene un perfil psicológico distinto no le va a generar problemas. Entonces se trata de alguna manera de orientar que el propietario sepa qué es lo que tiene en su casa, qué tipo de características tiene para prevenir problemas y que sepa qué es lo que tiene que hacer a día de hoy, a día de mañana y a día de pasado para en un futuro no tener problemas. Y además ese tipo de formación no requiere de un profesional excesivamente cualificado. Personas que a lo mejor tienen una titulación, digamos, un poquito de un nivel inferior, ese tipo de cosas es una EIOU, como aquel que dice, y las puede explicar cualquiera y no son tan costosas como por ejemplo hacer una rehabilitación que no cualquier persona está cualificada para ello. Entonces, simplemente el profesional de la conducta lo deberíamos solicitar cuando adquirimos el animal, no cuando tenemos ya un problema. ¿Beatriz? Porque llega el problema y los propietarios de perros lo vemos como los que no tenemos la formación y la experiencia que tiene David, lo vemos como, por ejemplo, argumentos que se oyen mucho. ¡Ay, mírales que tiene celos! O, ¡ay, mírales que lo humanizamos el comportamiento que está teniendo el perro. No se resuelve en ese momento y el problema o esa conducta que nos es negativa va más a más a más y, generalmente, esas conductas que no se cortan y no se tratan acaban para el animal en abandonos. En abandonos. De ahí la importancia, como dice David, de no pensar en el adiestrador o en el educador como una persona, como alguien al que hay que recurrir cuando no se puede más. No, tú adquieres un perro, ponte en contacto con un profesional y que te oriente cómo tienes que hacer, cómo no tienes que hacer, para que ese animal crezca equilibrado y la convivencia sea posible. Consideramos de, no de distinta clase, pero sí tenemos una relación diferente a en función qué tipo de animal, es decir, hablamos de perros y gatos con mucha facilidad porque suele ser la mascota común que tenemos, pero tratamos de otra manera, por ejemplo, a los caballos, que suelen ser otro tipo de mascota distinta, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un caballo. Normalmente respetamos más lo que conocemos, entonces, de alguna manera, por ejemplo, nos sorprende los casos de China o de Corea o de Asia, que de alguna manera, por ejemplo, se comen los perros. Hablamos de barbarie, lo que sea y tal. Pero para ellos es habitual. Pues para como nosotros comernos un conejo y también es un animal de compañía, por decirlo de alguna manera. Exactamente, como ir a los toros. Exacto. Entonces, de alguna manera, con lo que estamos más sensibilizados, parece que nos duele un poco más a la vista, pero simplemente es un punto de vista desde donde nos hemos criado o educado. En el caso de Rafael, ¿tú tienes caballos? Tengo uno, sí. Tienes un caballo. ¿Tienes una manera diferente de tratar o de vínculo con los distintos tipos de animales? Lo veo menos, porque con los galgos estoy cuatro horas o cuatro horas y media todos los días. Desde que los saco a pasear, los limpio, los he hecho de comer, tiro cuatro horas o cuatro horas y media todos los días con los galgos. Con el caballo no, con el caballo están mis hermanos aparte, claro. Pero le damos, le soltamos para que ejercites. Si vas a montar, si lleva mucho tiempo parado hay que darle cuerda, que se llama, para que caliente. Y se está menos. ¿Crees que la gente tiene una percepción diferente hacia animales como los caballos, ahora los conejos que se han puesto de moda? Yo creo que no. El que tiene un animal, volvemos a lo mismo, tiene que saber qué animal quiere y enterarse de qué necesidades tiene ese animal. Para no decir qué bonito es, le voy a dar todos los días dos besos porque me lo agradece, pero a lo mejor está sucio o tiene problemas de digestibilidad. Yo qué sé, un montón de cosas. Hay que saber con qué animal se está jugando. Y a veces no ser egoísta y que prime que el animal sea feliz antes de que tú tengas que tener ese animal, si no puedes cuidarlo y tratarlo como es debido. El problema es que todo el mundo creemos que sabemos lo que hacemos con un animal. Porque todo el mundo que tiene caballos cree que sabe hacer el adistramiento del caballo, etcétera, etcétera. Igual que te pasa con el mundo del adistramiento tal, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y si no te lo cuenta el vecino y si no el de más allá. De ahí vienen grandes problemas porque cuando nos encontramos con un animal que de alguna manera está más maleado o que lo han tratado profesionales que no han tenido los conocimientos suficientes o que cada uno ha buscado en internet y ha hecho lo que ha encontrado en un foro, etcétera. Luego es muy difícil. Se nos cierran las opciones. Se nos cierran las opciones. Igual que algo antes podía haber tenido una solución muy sencilla si lo hubiéramos cogido a tiempo, pues si se han ido, digamos, cerrando puertas, la opción que nos queda a veces son tratamientos mucho más drásticos, mucho más duros. También, sobre todo, una cosa que me preocupa mucho, por ejemplo, algo al hilo de lo que comentaba ella antes, es que los propietarios creemos que sabemos lo que estamos haciendo, llegamos a un punto en el cual tenemos un gran problema y cuando nos ponemos en contacto con el profesional, una de las cosas que necesitamos es que la familia tenga la máxima energía para poder solucionar el problema. Y una de las cosas que tenemos que medir los profesionales es el desgaste de la relación que hay en ese momento con el perro. Porque si la familia ya está a punto de abandonar, de sacrificarlo o de lo que sea, no están en las condiciones óptimas para que yo pueda realizar una terapia con ellos. De ahí que, o bien porque tienen el propietario un concepto de lo que es un perro muy equivocado, o bien porque no están en la situación de paciencia, de han cogido miedo ya al perro o lo que sea, cuando nos preguntan si el perro tiene solución, la respuesta al 99,99% de las ocasiones es que sí, pero en un 50% de las ocasiones es sí, pero no en tus manos. Que ese es un gran problema. Porque a veces, como comentaba, tienes un perfil de un perro con un lío en la cabeza tremendo porque la propietaria a lo mejor está depresiva total. El perro sí tendría solución, pero no a lo mejor en manos de esa persona. O una persona que se empeña en que su perro es feliz y tal, por esto, por esto y por esto. Y tú le recomiendas que eso no es lo más adecuado. Que no es a lo mejor el propietario por hacer una pechuga por la noche a la plancha, sino que a lo mejor lo que tiene que hacer es levantarse media hora antes y pasar frío en invierno y darle un buen paso al perro y que haga ejercicio. Pero eso es un sacrificio que en muchas ocasiones el propietario no está dispuesto a hacer. De ahí que los profesionales en muchas ocasiones tengamos una cierta serie de tretas para conseguir que esos propietarios realmente saquen el trabajo para adelante. Hay perfiles, por segunda manera, de propietarios. Cuando tienes un propietario, por ejemplo, que está muy diosificado, se cree que es el mejor propietario del mundo porque es el que más caprichos les da, etc. porque esto ocurre, una, por ejemplo, de las herramientas que utilizamos en nuestra terapia, que no sé si voy a decirlo porque luego no me va a funcionar, es que al propietario le preguntas que qué está dispuesto a hacer por su perro. Este tipo de propietarios dicen que se cortaría en un brazo por el perro, con lo cual ya lo tienes enganchado. Porque de esa manera le vas a decir que cuando no te va a suponer un problema, sacarle media hora por la mañana temprano, porque entramos en un chantaje emocional. Porque si tú decías que tu vecino no cuida bien al perro porque está pasando frío, pero el tío se levanta media hora antes por la mañana, tú no vas a ser menos que tú quieres más a tu perro. Fíjate hasta qué punto tenemos que llegar con la psicología humana. ¿Como a los niños pequeños? Más o menos. Más o menos. Tenemos que llegar en muchas ocasiones para conseguir una terapia, realmente hacer un chantaje emocional a ese tipo de propietarios. Porque si no, de forma voluntaria, no harían con el perro, insisto, lo que deben. Lo que tienen que hacer. Si no, seguirían haciendo lo que quieren. Alberto. Bueno, a mí me gustaría introducir otros aspectos, porque como estamos hablando casi todo el rato de animales de compañía o mascotas o animales domésticos, sí que me preocupa, por ejemplo, el tema de... Hay mucha gente que echa gallinas o echa conejos, que suele ser para propia producción o alimentación, y me preocupa ahí lo que ponías sobre la mesa. La pregunta que hacías de que si todos los animales se tratan por igual. Yo creo que en el caso de gallinas o conejos o otros animales que se utilizan para ese propio abastecimiento, la gente no tiene los conocimientos suficientes para saber cómo tratar a una gallina, que no suelen dar muchos problemas, pero no se sabe... Ahí sí que hay conocimientos mínimos, ni nadie lleva a una gallina al veterinario, si tiene la pepita, si tiene la pata, no sé, que tiene un hongo. Entonces, yo creo que sí que ahí diferenciamos, si es un perro, si es un gato o si es una gallina que tenemos para que nos ponga huevos. Y luego también me gustaría introducir otro aspecto de las conductas que tenemos los humanos para satisfacer las necesidades de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de nuestros nietos, de comprarles un pollito, un patito o una tortuguita, que por satisfacerle al niño, porque lo ha visto en una feria y mira qué bonito, y entonces se lo compramos y cuando ya sobrepasa los 30 centímetros en la bañera, si es un pato o una gallina, pues ya qué hacemos con el pato o la gallina. Entonces, me preocupa esa conducta que tenemos, en este caso los adultos, hacia los niños para satisfacer esas necesidades y que creo que deberíamos de ejercer ahí una labor más de educación y decirles esto no se puede tener en casa, no se puede tener un piso, sobre todo la gente que no tenga espacio para poder tener esos animales y que luego al final... Terminan como terminan. Terminan como terminan. Yo creo de hecho que habría que realizar, vivimos en Guadalajara, Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, programas de sensibilización y concienciación en las escuelas para los niños, acerca del trato con los animales, de presentarles diferentes especies, de cómo se comportan, de qué es lo que nos generan, que no se limitan solo a lo que vemos, sino que tienen una forma de comportarse, de todos los animales que pueden ver. Creo que manejamos a los animales a nuestro antojo y que no hay ningún respeto hacia ellos. Yo, por ejemplo, por lo que hablábamos antes de la carne y tal, yo como carne, lo del sufrimiento de los animales, pues no me lo planteo tú. Yo como carne y hasta ahora no como carne por todas las cantidades de historias que le echan. Pero si a mí me cuentan cuál es la vida de la vaca en el lugar donde la ordeñan y tal, si a mí me cuentan que tienen a la vaca constantemente ahí quieta en el aparato, ordeñándola y 50.000 maldades que les hacen, pues a lo mejor me lo planteo y digo, jolín, pobre vaca. Es cierto, decía que hay información suficiente, yo creo que no, que hacemos ciertas cosas precisamente porque somos unos grandes ignorantes. Sí, y cuanto más ignorantes, mejor. Tenemos mucho acceso a la información, hay información suficiente, lo que pasa que tenemos que acceder a ella, no es, de hecho, que vayas al supermercado y te pongan en la etiqueta, te ponen donde procede, el origen, pero no, el que te pongan un vídeo, un enlace a un vídeo de YouTube de cómo ha sido criada, a lo mejor eso es lo que también sería necesario, pero bueno, los consumidores en este país la verdad es que tenemos cada vez menos cubiertas los derechos y menos van a incluir este tipo de información, pero sí que es accesible o tenemos la posibilidad de acceder, sí. Sí, pero tú lo ves y... Pero en muchas ocasiones, incluso aunque tengamos esa información, aunque determinadas personas tengan esa información, en muchas ocasiones priva el dinero. Yo, por ejemplo, aquí en España hemos tenido muchos problemas con el tema de la importación de perros del este, donde hay granjas exactamente igual que las de los conejos, criando perros, en plan brutal, brutal, con unas consanguinidades grandísimas, con enfermedades genéticas, con enfermedades hereditarias, etcétera, pero claro, un perro de esos, pues puesto aquí en España, a los que tenemos un comercio de animales, nos están ofreciendo entre 50 y 150 euros el perro ya aquí, puesto en España con vacunas y demás. Criar un perro con un mínimo de calidad, aunque la gente no se lo crea, a un criador un poco en condiciones, con buenos ejemplares, con buenas instalaciones, es decir, como nos gustaría ir a ver un sitio, un chiringuito de perros, que veamos que hay unas instalaciones lo suficientemente buenas, no nos cuestan menos de mil euros cada cachorro, aunque suene así... Aunque suene así de duro, ¿vale? Y en muchas ocasiones, aunque vendiendo un cachorro en mil euros, el criador está poniendo dinero para que ese cachorro esté criado en óptimas condiciones y sus padres, que a lo mejor viven 16 años y solamente le hemos hecho a ese perro dos o tres camadas, o muchos, ni se ha criado con ellos, vivan como se merecen o como creemos que se deben de merecer. El problema está en que cuando viene un señor a tu negocio y le explicas que tú estás criando con animales, que estás haciendo un esfuerzo para evitar talas genéticas, etcétera, etcétera, y que por eso ese animal cuesta eso y la calidad de la alimentación durante el proceso de formación de ese feto y de ese cachorro, etcétera, no es igual de costoso que en estas condiciones y que no se explotan a los padres de su perro, cuando va a otro sitio y le cobran la mitad, ese señor se va a ese sitio, y te lo digo porque yo coincido con clientes que han pasado por mi negocio y que luego he ido yo a un mayorista y me los he encontrado allí, de importación de perros de Hungría. Y tú lo has explicado con lo que están colaborando, es decir, con un maltratado de los padres de ese cachorro y de ese 70% de cachorros que mueren en muy poquitos días a través de la importación, que nos han traído enfermedades a los que criamos perros que no conocíamos antes, como son por ejemplo la parvovirosis, en este caso cardíaca, no digestiva. Entonces, esa gente al fin y al cabo lo único que mira es la pela, o el euro, en este caso, y les da lo mismo, y te lo digo porque muchísima gente funciona así, porque pese a que se lo comentas, pese a que les pasas enlaces del YouTube y demás, o noticias, etcétera, cómo vienen los furgones, cómo están criados los padres, en qué condiciones, etcétera, les da lo mismo. Ellos quieren un perro por 300 euros y no se dan cuenta que ese perro por 300 euros es infinitamente más caro que el que tú a lo mejor vendes por 700 o por 1.000, en función de lo que están comprando, porque una cosa es cara o barata no en función de su importe, sino de lo que te va a costar luego. Sino de lo que estás comprando, porque a ti te hablan de un coche de 12.000 euros y puede ser caro o barato en función de si lo que compras es un Twingo o es un Mercedes. El importe es el mismo, pero en función de lo que compres es caro o barato. Y el problema está en que esta gente, además, se quejan luego, porque efectivamente esos perros tienen una cantidad de taras y de problemas físicos que luego se gastan un pastón en los veterinarios. Pero entramos en un ciclo bastante chungo, que es, un amigo veterinario me comenta que más o menos un 85% de los ingresos de una clínica veterinaria a día de hoy son gracias a este tipo de perros que no tienen una salud como la que tenían que tener. Entonces ya entramos en otra historia. Ya entramos en otra historia que para qué nos vamos a quejar de este tipo de perros cuando son los más recomendables para nuestro negocio. Rafael. No, yo decía cuando he dicho lo de 1.000 euros, yo cuando empiezo a disfrutar con un galgo a los dos años o dos años y medio, según sea macho o hembra, sí me he gastado entre entrenamientos, piensos, vacunas, microchip, tatuaje, 3.000 euros. Entonces, vuelvo a decir que lo que yo quiero es a los perros, o sea, a mis galgos. Entonces, no me importa mientras pueda gastarme ese dinero, pero que también lleva un gasto, también lleva un gasto bastante suficiente para tener en cuenta, bastante importante para tener en cuenta. Luego, no hacemos las cosas porque queremos, lo principal es saber lo que tienes en la mano, sea un canario o un perro o un gato o lo que sea, saber qué necesidades tiene ese animal para ser feliz en tu casa, no hacerle humano, que es de lo que se trata hoy el tema. Conclusiones, nos quedan cinco minutos en este espacio de debate que hemos abierto esta noche, no sé si hay algún tipo de consejo, algún tipo de idea que queréis poner encima de la mesa como conclusión final de si se queda claro que humanizamos a los animales, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en ese asunto, si queréis dejar algún tipo de idea, Beatriz. Pues, por ejemplo... Al margen de que se acerquen a la asociación que ella preside. Sí, por supuesto. Lanzar, animar a la gente a si realmente nos gustan y respetamos a los animales, yo, por ejemplo, en este caso hablo de los perros, repetirles que al acercarse a una tienda a comparar un perro es apoyar la cría o apoyar el mantenimiento de la madre de esos cachorritos teniendo camadas dos veces al año. Poder, pueden tenerlas dos veces al año. En estados lamentables, separar a los cachorros mucho antes de tiempo de su madre y mantenerles en vitrinas, situación en la que nunca deberían de estar. Comprando los cachorros apoyan esa situación. Animar a todos a acercarse. Aquí en Guadalajara tenemos muy cerca la camada y otras asociaciones, Apamá, Cacnur, hay perros que han sido abandonados de todo tipo de razas, mestizos, y generalmente estos perros devuelven en gran medida el... Mucho más cariño del que le das. Efectivamente, efectivamente, muchas gracias. Y animar a todos los que tienen perro a participar en actividades que nosotros como asociación esperamos incentivar a la gente a que participe de actividades donde sus perros se puedan relacionar con otros perros y las personas, los propietarios solitarios que llevan a esos perros solitos por la calle a que se relacionen con otros, van a ser amigos, sus perros van a ser más felices, van a aprender un montón de cosas y el respeto hacia los perros, hacia las personas que se han formado y que han pasado muchos años trabajando con ellos y que no recurran a ellos en los momentos ya de catástrofe y de que ya no pueden más con esos comportamientos que tanto les molestan, sino que en el momento que adquieren un perro, pues se pongan en contacto y que les orienten. Eso es. Rafael. Yo quería decirle a Alberto, con buena armonía, que las gallinas ponen un huevo, no tres como tú decías antes, que tu idea me parece fenomenal de la carne, de los pollos y tal, pero que tienes la guerra perdida. En este mundo materialista que vivimos, olvídate que los pollos los van a criar, como antes nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, en un corralito y cuando valga el pollo te lo tienes que comer, porque eso no lo vas a ver ya hoy. Por desgracia, a lo mejor el que tiene posibilidad de un pueblo tener sus cuatro gallinas o sus cuatro conejos, como hablábamos, o tal, y comértelo sano y con buena alimentación, comiendo hierba o comiendo gránulos, digo gránulos, cebada, trigo, maíz, perfecto, pero las granjas no las vamos a quitar. Afortunadamente. Afortunadamente, porque si no... Afortunadamente, alguna gallina y algunos huevos de gallina sin tratar de estos buenos de toda la vida todavía se pueden tomar. Sí, pero que no te los den en una cestita con paja, que lo mismo no son. Hay que saber de dónde vienen. Y yo pienso que la industrialización, el momento que estamos viviendo, eso ya no vuelve atrás. Porque si hoy vale un pollo dos euros, que no lo sé, si se hace así va a valer 17. Y si ahora no pueden comprar, según estamos las mujeres en la compra o nosotros, el pollo por dos euros o tres, no lo van a comprar por 17. Alberto. Peor vamos. Sí, no, yo un poco lo que he dicho, que hay mucha información, que nos informemos, que seamos conscientes con nuestras decisiones y lo que hacemos. Y bueno, pues a lo mejor es una batalla perdida hoy en día el acabar con las granjas, que tampoco yo quiero acabar aquí con las granjas, sino lo que quiero decir es que yo, a mí me gusta, bueno, a mí o a las personas, yo creo que prefieren comerse un pollo de corral, un conejo en libertad, unos huevos criados con las gallinas en los pueblos y que nos planteemos eso, o sea, que qué queremos, que las especies o los animales estén sobreexplotados, nos estemos mal alimentando, porque al final no conseguimos todas las propiedades alimentarias que tienen esos otros que son más sanos o están mejor criados de forma más natural y que quien tenga, la verdad es que sí que es cierto que estamos en una situación de crisis, pero que quien tenga esa suerte o esa capacidad de poder adquirir productos de mejor calidad o mejor tratados, pues que los adquieran y sobre todo llamar a la atención de las conductas de los adultos de comprar animales a los niños como pollitos, patitos, tortugas, serpientes y todo lo demás, son animales que los niños se van a cansar, que no los podemos tener en un piso, que son animales que han sido privados de su libertad en otras zonas y que no tienen nada que ver con nuestro país. Y damos mal ejemplo además a los niños. Y damos mal ejemplo a los niños además. David. Pues a ver, dentro de los frentes que tenemos abiertos, respecto a los animales de consumo, yo sí creo que la gente debería tener un poquito más de información, por lo menos para que decida un poco más libremente y sea un poquito más realista con lo que cada uno colaboramos. Y a mí me sorprende muchas veces la ignorancia con la que a veces tenemos la nevera. El otro día me comentaba un agricultor que una señora le decía que no quería sus patatas porque sus patatas eran de tierra y estaban manchadas, que ella quería patatas de árbol, que esas no tienen tierra. ¿Patatas de árbol? Dicho por un agricultor. Bueno, entonces a veces somos muy ignorantes con respecto a lo que tenemos en la nevera. Me pasa exactamente lo mismo cuando adquirimos un animal, que tenemos una información muy mínima a la hora de saber qué necesidades tiene ese animal a lo largo de toda su vida, porque al fin y al cabo adquirimos un animal que va a vivir una cierta serie de años, no va a estar solamente un tiempo. Hay que saber durante toda esa longevidad, somos los responsables de ese animal, sea un perro, sea un canario, sea el que sea, cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas correctamente o por lo menos para decidir si sí o no estamos capacitados para tenerlo. Y por último, hay una cosilla con la que no estoy de acuerdo contigo y es que hay criadores magníficos que hacen una labor y gracias a ellos tenemos unos perros de una cierta calidad a día de hoy que hacen un esfuerzo grandísimo, que no os hacéis una idea y que está muy mal reconocido precisamente porque hay otro sector de productores de perros que hacen las cosas deplorablemente. Entonces, bajo mi punto de vista, si queremos comprar un perro de raza debemos hacerlo con un buen criador, el problema está en que todo el mundo vamos a decir que somos buenos criadores, y pagar muy bien pagado lo que nos pidan por el cachorro. Pero en el caso de que no podamos asumir el coste económico de lo que cuesta ese tipo de perros, en las perreras, en las asociaciones protectoras hay infinidad de perros con un carácter o con una salud o con unas ciertas características exactamente iguales que los perros que son de raza, porque yo soy muy amante de mis perros de raza, pero ante todo como persona vinculada a la conducta canina, yo cuando veo un perro no veo qué tipo de raza es, sino veo qué características tiene, y al fin y al cabo con lo que convivimos es con eso, con ese tipo de necesidades, de prestaciones o de facilidades que nos propone un animal. Pues hasta aquí nuestro tiempo para el debate de esta noche, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, me ha dejado marcada lo de las patatas de árbol, y a todos los que nos están viendo, seguro, muchísimas gracias y adelante con vuestros trabajos. Pues a todos ustedes, como siempre, gracias, una semana más. En este caso, hablar de animales y de humanos, hay cosas muy sencillas, basta el respeto y muchas veces aplicar tan solo el sentido común. Buenas noches.